Ah... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Oh! ¡Es verdad! Este mundo... Este es el capítulo 72, pero nos queda el post-game, y como veis aquí vemos el capítulo 7, y nos marca una estrella, como que ya hemos conseguido vencer al rey dragón, así que vamos a cargar esa partida para iniciar ese post-game, que ya veréis lo que nos enfrenta. Justo la partida se carga antes del final del juego, antes de enfrentarnos al rey dragón, por lo tanto en este presente del juego todavía no hemos vencido al rey dragón. Pero nos sale un nuevo enemigo que tenemos que enfrentarnos, y que podremos ya superar, conseguir una nueva clase en nuestros personajes. ¿Qué? ¿Por qué he despertado? Esta es la biblioteca del rey Viparsana. ¿Cómo voy a acabarlo aquí? Todo mi crecimiento está vaciado en este tomo. El espíritu de nuestro Gran Gros Jon reside en este mundo. ¿Por qué estoy aquí? No siento la presencia de la diosa mana. O no, la bruja, de haber despertado. Ya despliezo una nueva historia, la aventura regresará al momento previo al combate del Giga Dragón, vía la biblioteca real de Valsena. Bueno, pues en el anterior capítulo, si visteis el final, visteis que visteis hasta el final de los créditos, salía una bruja al final, salía riéndose, despertando de su letargo. Y ese es el enfrentamiento que tenemos que hacer ahora en este postgame, antes de volvernos a enfrentar al Giga Dragón. Esta expansión nos permite, ya os digo, superar la clase a los tres personajes, conseguir esa cuarta clase. Y vamos a ello. Vía la literaria real de Valsena. Como veis estamos en el Santuario de Mana, justo cuando nos vamos a enfrentar a ese final, a ese desenlace. Tenemos esta maceta mágica, que vamos a plantar esta semilla dorada. Vía de nieve. Vamos a nivel 4. No sé si lo podéis ver, justo porque tengo la cámara del vídeo ahí. Pero ya os comento yo que es un 4. Vale, queremos subir de clase. Por lo tanto tenemos que ir al altar. Tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos y así. Y ya está ahí. Vamos a ello. No sé en cuantos capítulos se desarrollará este postgame. Supongo que como máximo 3. Espero veremos, veremos a ver qué tal. Vamos a nivel 67. Nos subimos de nivel en el último capítulo con Giga Dragón porque llegamos a acabar el juego. Luego sí que después de superar a Nis, me parece que se llama este enemigo, esta bruja, nos saldrán dos estrellas que están a partir de grabar. Y a partir de ahí pues ya nos darán la partida de nuevo. Una partida plus para comenzar la historia. Ya, pero... Contratos de estar, de estar bien en el tren. Nos salta formando asesino a este enemigo. Terminamos. Y avanzamos. No hubo mucho problema aquí la verdad. Si lo visteis el capítulo. De repente tengo al Rey Dragón. Por supuesto es bastante más sencillo de lo esperado. Algunos de los drones existen estos enemigos. Sencillos. Nos han dado bastante más guerra que el malo final del juego. Pero bueno, supongo que es todo. Esto es cuestión de suerte, ¿no? También. Vale. Quiero citar que es súper importante. Que si os ha gustado la serie de Trials of Mana. O la serie de Trials of Mana. Que también estamos subiendo al canal. Le deis vuestro apoyo. O deis vuestros likes o en los comentarios. Si tienes alguna duda de que pueda resolveros. Ahora que vamos a ver si lo tengo fresco. Pues quizás pues ya. Lo deis un poco más borroso en la memoria. Si podremos traer más juegos. Este tipo. Ya estamos meditando. Pues traer juegos. Como vamos a decir. Dos mana. Juegos antiguos. De alguna manera. Pues. A Nostalgia. Está haciendo. Pensando en volver a. A jugarlos. No. Eso sería. Evolution of Time. Super Nintendo. Que quizás lo pienses y dices. Ostia. Que guapo. Luego quizás te dé pereza. También. Para ver. Ostia. Que pereza. Vuelve a pasar este juego. Creo que me gustó en su día. Pero que bueno. Que a ver. Luego te pones. Y la verdad es que. Que te tira pa'lante. Ser dos mana. También me da mucha pereza. Lo tenéis en el ejemplo. Que estuve jugando. Durante bastante tiempo. Subiéndolo al canal. Luego paré. Y luego vuelto a subirlo. Y la verdad es que. Lo vuelvo a jugar. Ser dos mana. Y. Vuelvo a recuperar la misma. La misma sensación. Que cuando jugué. De su época. En Super Nintendo. Vamos a cambiar de clase. Con Durán. Así que nos tendría que dejar. Ahora. Vamos a cambiar de clase. Veis que hay. Las ramas. Hay cuatro ramas. Al medio. Luego hay dos. Y luego está la última. La del árbol de mana. Vamos a cambiar de clase. No nos deja. No nos deja. No nos deja. No nos deja. ¿Quién va a cambiar de clase? Vamos a cambiar de clase. Vamos a cambiar de clase. Vamos a cambiar de clase. No nos deja. No nos deja. Que extraño. ¿No? Quizás tenemos que ir primero a la biblioteca. ¿No? Puede ser. Un momento de temporada de 20. Para ese no lo vamos a usar. Pues vamos a la biblioteca. Real de Balsena. Del hogar de Duran. Venga. Flamby. Pues pensaba que sí. Que podíamos subir directamente. Al tener esa estrella. Yo pensaba que no iba a dar más problemas. No hay. Había de ver. No hay nada. No hay nada. Lo vamos a poner aquí. humana y me chocaba quizás los personajes, el diseño. Sí que es verdad que al principio cuando vi cómo era Durán y demás me chocaba también un poco pero al final se le acaba cogiendo cariño y acaba gustándote a los personajes. Quizás Charlotte es la que menos me guste. Pero el juego ha sido entretenido, está guapo. Está el mejor, evidentemente argumentalmente puede ser bastante más largo, pero está guapo. Uno de estos títulos que me gustaría recuperar, o sea me gustaría ver un remake, sería un juego de SEGA, que era de Dreamcast y de GameCube, que es que es Arcadia, que ese era un juegazo, era bastante largo y estaba muy guapo. Pero dudo que SEGA tenga el propósito de recuperarlo. Bueno pues estamos en la biblioteca real, ahí está ese tomo de Grand Crocs. Está brillando. Y vamos a ver qué dice. ¿Eh? ¿Y este libro? Caray, ¿acaso podéis ver mi algo? ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Ah, sí. Ahora lo fui de un gran mago, conocido como el maestro Grand Crocs. Vuestro mundo corre un gran peligro. Se llama Anís, la bruja. Anís. La bruja Anís ha resucitado. ¿Quién es Anís? Es una maga del reino de la diosa Mana. Anís es el motivo por el que este mundo sigue en peligro. Pretende abrir un portal en Magolia y destruir este mundo. Soy un modo de enfrentarse a semejante fuerza del mar. Debéis alcanzar la clase más fuerte que llega a descubrir la clase 4. ¿La clase 4? Por favor, debéis hallar el modo de caer a la clase 4 y derrotar a Anís. Salad este mundo del caos que deseará. No sé que podría alcanzar una clase más potente, pero... No sé cómo se hace. Para alcanzar la clase 4 debéis conseguir un objeto en concreto. Ese objeto es... La esfera del coraje. La esfera de sabiduría. La esfera de la lealtad. Interesante. La suerte es sobre el destino. La persona ha querido que... Dichos objetos se puedan encontrar en lugares importantes en vuestras vidas. Tal vez estén a manos de gente que os sea muy cerca. Os lo suplico, debéis alcanzar la clase 4 para detener a Anís. Evitar la destrucción total de este mundo. No lo que sea que sea Class 4. ¡Suscríbete a Anís! ¡Eso es que podrá ir a la Parece! ¡Que te preocupa! ¡Consiguemos los objetos de clase! ¡Vale! Pues ya tenemos un objetivo. Evidentemente, antes no podíamos porque no teníamos esas... Esas esferas que nos está... Coraje, lealtad... Y sabiduría. Y debemos buscarlas. A ver... El primero sería Durán, porque estamos en su tierra. Creo que debemos ir a lugares importantes de vuestras vidas. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a probar el mundo del maná! Si creo que su majestad sabe algo sobre la escena del coraje. Sería mejor que le pregunte. Ahí se marca la estrellita, ¿no? A partir de ahora, toda la parte grave se dará la estrellita. Ahí está el reino, no hace falta de llamas ni al trono. Durán, llegas justo a tiempo. Estaba esperándote. ¿Me estáis esperando? ¿Y eso por qué, majestad? En estos tiempos convulsos, el mundo necesita espadachines brillantes. Para encontrar los mejores de nuestro reino, celebramos un torneo. Por lo tanto, el campeón del torneo de Juvenil participase en esta competición. ¿Qué opinas, Durán? ¿Te has curtido en tus viajes? ¿Te has curtido en tus viajes? No, no, no. No, no. Yo estoy en tu carrera de la carrera de Juvenil. He, 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 he. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, aprovecho y prepárate para el torneo. Cuando estés listo, ven a verme. Ya estamos listos, vamos a... ¿Estás preparado para el combate? Sí. Me enfrentaré yo solo, ¿no? Los compañeros, ¿no? El torneo de españoles está comienzo. Sí, vamos a comenzar. Vas a comprobar en tus carnes cuánto es mejor con tanto entrenamiento. ¿Estás listo, Durán? No hay pedas contra un tipejo como ese. ¡Que comienzo el combate! Ahí delante de mis compañeros no puedo perder, vamos. Eh, pero un tajazo. Venga, mojadlo a ti. Por sacas. ¡Buah, experiencia uno! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Me rindo, me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Durán, es el ganador! ¡Toma ya! ¡Lo has conseguido! ¡Durán, ya veo que has mejorado mucho! ¡Durán, ya veo que has mejorado mucho! ¡Puñetas! ¡Había entrenado mucho para ganarte! ¡Ey, Durán, la próxima vez pedirás la torre de Dios que no te ha acabado! ¡Te lo juro! ¡Puñetas! 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 ¡Espera que no se hace así todo el rato, porque...! ¡Me comienza la final del torneo o después del cine! ¡No mal que son 2 combates solo! ¡Eh! ¡Pues si aquí no hay nadie! ¿Quiero enfrentarme al Vos Majestad? ¿No puede la Tociclema? ¡Nadurán! ¡Te es que da un rival muy especial para la última ronda del torneo! El rival Durán, la final de Spaz-Chin, es... Mi padre. Loki, el caballero dorado. ¿Perdó? Loki, pero si es mi padre. Es imposible, mi padre está muerto. ¿Perdó? Mi padre. Olvida el pasado de un momento y lucha contra mí. Bueno, yo te reto. Vale, te reto. Pero por méritos propios. Como un buen estado así. Caballero dorado, acepto el reto. Muy bien, comenzad entonces. Más soñé que me enfrentaría a mi hijo en combate. Si también se lo tengo a la providencia de la 10 semana. Vale, vamos allá. Con mucho cuidado. Ya no se ha vencido una vez, eh. Lo he cortado. Justo porque me había vencido. Lo he cortado. O sea, poca broma. Que Loki... Va fuerte. Voy a hacer el ojo del vacío, a ver qué tal. Tampoco... Tampoco es demasiado, eh. No dejemos que la vida baje de 500. Que nos puede asestar varios golpes. Y dejarnos como el anterior. A ver, que me quedaban 53, me dio un golpe. Y no me dio tiempo a curarme. Muy rápido, muy rápido. Hace ataques muy fuertes. Un golpe a la espalda con este ataque especial. Vale, ahora sí lo estamos dando bastante más que para anteriormente. Os he cortado el vídeo porque si no se hace demasiado pesado. Pero sí que he caído delante de él, eh. Veis, aquí ya estoy a 366. El chocolate no me abarcaría. Nos quedaría en 866. Tenemos 9 tarras de miel. Vamos a tomar uno y nos ponemos a tope. Tengo mitad de la vida de Doki. ¡Ojo! Me lo tomo. Tenemos un especial. ¡¡Resposiva! ¡Resposiva! Por ella, a ver si lo pillabon nosotros. ¡Resposiva! No lo pade, hijo Ojo, ojo Así se pone complicado ya He visto donde estaba, me pilla igualmente Igual que en punto del mapa esté Así que él te va a pillar igual Ahora tenemos que ir con la espalda Ahora estamos haciendo bastante Es evidente que has entrenado mucho De pequeño no entendía Que era la fuerza Solo quería ser como tú Vamos, vamos, para la giratoria ¡Nada! Nada, está en protección Nada, no hemos hecho nada, nada de daño Nada de daño Está así con el aura Para la giratoria La giratoria La giratoria de pleno Corta en cruz ¡Fuera! 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 Imagina todas las armas Durán es el ganador Durán es el ganador ¡Bien luchado Durán! Estás convertido en el espadachín más fuerte del mundo O Нет abstienes en este mundo ¿Dónde está? Tú sabías de este combate, son superiores a las mías. ¿Qué más podría desear mi padre? No me arrepiento. Príncipe Ricardo, os agradezco lo que habéis hecho por mí. Yo también me siento afortunado. No ha sido nada, amigo mío. Hasta la próxima, Arteza. Bueno, pues... Hasta la próxima. Sé fuerte, Durán, y cuida de Wendy. He pedido... ...Wendy... ...el mejor forma de abandonar este mundo que en brazos de un hijo. El mejor Spachin del mundo. No... ...el ganador del torneo durante el tesoro legendario de Barcelona. La esfera del coraje. Es un honor. ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, eso es... Lo mencionaron en ese libro, ¿no? Es el objeto para cambiar de clase. Genial, por fin podría alcanzar la clase 4. El vinculo con Loki te ha otorgado una nueva habilidad. Habilidad vinculada a Loki, la barra de DC, se rellena en 10% cada 5 segundos mientras se efectúa un golpe de carga. Acopio. Esfera del coraje. Esfera del coraje. Bueno, pues ahora tenemos la esfera del coraje. Vamos a coger... ...a Flambi. Y nos vamos a ir a Altena. A la ciudad... ...al reino de... ...de Ángela. A ver si conseguimos la esfera de... ...la esfera propia de ella. Y por último iremos a la de Falco. Y después ya... ...Anis. La bruja. Aquí esta. Altena. Bastante sencillo, ¿no? Lo de Durán. Dos combates. A ver. Sencillo. Quiero decir que eran dos combates. solo. Otra cosa es que me costará a Loki y que le he vencido a la segunda, pero no quita que sean dos combates solo. Pues ya ha habido alguna cosilla más. Ahí está Farco, viendo la fuente. Veía a Angela, a la izquierda. Soy una persona a quien puedo preguntar. Venga, tengo que ver a mi madre. Ahora hemos grabado. Y ahora sí, vamos a ver a la madre de Angela. Podríamos ir con Durán a Santuré de Mana y pasar de clase, pero prefiero conseguir los tres y pasar los tres al mismo Angela, tengo la sensación de que hace mucho que no te veo. ¿Dónde te habías metido? Madre, quería preguntarte una cosa. ¿Sabes algo acerca de la espera de la saliduría? No me he oído hablar de ella. Angela. Es un tesoro que ha pasado de generación en generación una familia real de Altena. Más temo que es increíble poder que a todos los cuatro. Otro era todo lo ha desaparecido desde el paso de sus años. ¿Qué? ¿Sú vos desaparecido? ¿Pero entonces? Así es. Ya no otorga la posibilidad de alcanzar la clase 4. Sin embargo, conozco el modo de devolver a la magia a la esfera. De hecho, solo existe ese método. Debe superar la prueba de realeza de nuestro reino de magos. No queda más remedio. Más, has de saber que no había superado la prueba desde que la esfera de la saliduría perdiera sus poderes. Ni siquiera yo. Madre, ni siquiera tú pudiste superarla. No había superado la prueba. Así es. Había perdido la esperanza de establecer el poder de la esfera de la saliduría. Madre, yo me enfrentaré a la prueba de la realeza. Y te prometo que la superaré. Ángela, ni siquiera yo pude hacer frente a semejante reto. Me da igual. Tengo que hacerlo. He de poner a prueba de mi magia. Como quieras. Tienes que ir al laberinto de hielo para enfrentarte a la prueba de la realeza. Más siempre haré de que la estrada esté abierta. Gracias, padre. Te prometo que lo conseguiré. ¡Angela! Sí. En tu vida veo la gran determinación. Como nunca antes. Por fin es madurada, hija mía. Gracias, madre. Me marcho. Consigo los datos de la clase en Altena. Vamos al laberinto de hielo. Tengo que hablar con el anciano. No. Tengo que ir por aquí. Ah, vale. Claro. Porque ahí sale el balconcillo ese. Esperad un momento. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Mapamundi. Vamos a ir directamente con Flambi. Evitamos el paseo. Quiero que podremos ir con Flambi. Si no, pues paseo. No, pues paseo. Y aterrizamos. ¿Dónde están Nicolo y Josefina? Bueno, Nicolo no, el otro. No he olvidado el nombre, eh. ¡Qué cola! Son las armas que hay, son las que había en su momento. Cuando nos enfrentamos al Benedodon. Bueno, pues de momento ya esta historia tiene más que la de Durán, porque ya hemos salido del castillo. A Durán es llegar, pum pum, y dos combates y ya. A ver qué tenemos que hacer para conseguir esa esfera de la sabiduría de Ángela. ¿Eh? ¿Esta entrada estaba aquí antes? Esta debe ser la entrada de la prueba de la releza que mi madre abrió. Tranquila madre, puedo hacerlo. En marcha. Esta prueba la podemos hacer los tres. Claro, la de Durán estaba solo. Bueno chicos, veréis un corte en esta parte justo. Veis que ahora mismo tenemos los personajes a nivel 71. Los he subido un poco porque el enemigo que hay tras esta puerta, el enemigo de Ángela para conseguir esa esfera de la sabiduría, me está dando bastantes problemas y espero que con este nivel sea suficiente como para superarlo. Así que vamos a ello. Me pregunto que clase de prueba te estará esperando. No sé, pero lo tengo claro. Pase lo que pase, voy a superar la prueba. No sé que eso hará que mi madre se sienta orgullosa de mí. A ver si lo conseguimos de verdad Ángela, porque me está dando bastantes problemas. Esperemos que esta vez sea la buena. Uff, aquí no se ve nada. No se ve nada, pero... Por cierto, ¿qué es eso de la prueba de realeza? ¿Qué es eso de la prueba de realeza? Parece que no se espera algo. Ya iba siendo hora. Me quedé muy divertido. ¿Ese soy yo? ¿Yo? Así que la prueba de realeza consiste en superarse a un obvismo. ¿Vale? Está hecho. ¿Vale? Puedes ser mejor que yo misma. Puedes hasta ser mejor que mi madre. Esta es mi oportunidad y lo donde desperdiciaré. ¡Vale! 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 Puedes estar a la altura. Esto es complicado porque hacen muchos conjuros. ¿Habéis visto? Me ha sacado 300 puntos de vida de una. Es tremendo, ¿eh? No está. No, no. No, 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 no. No, no. No hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver. El truco, en teorias, de hacer conjuros. Rápido. No hay lo que cambiará. Vale Va, quita, eh Es muy bestia Socorate Muevete Muevete Vale, con la rueda Que no la usan casi todo el juego Me libro bastante En vez del salto, haciendo la rueda Pero vamos Que no me libro de que me quite, eh Aún así, esta vez No lo habéis visto en los anteriores vídeos Pero lo veo más cerca De conseguirlo que en otras ocasiones Lo voy a alzar 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 El clon Lo voy a alzar Vale, que en algún segundo punto de habilidad Haciendo esto Llevamos a focante Le va bastante Vale, con dos Dos voltelletas Las seguimos Veamos ¡Veamos! ¡Veamos! No veo, no tengo rango ¡No! ¡Veamos! 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 Está aliada ahí. Si vemos que está aliada. Como ahí otra vez. No te puedes distraer el momento. Este es el rayo sacro. 1 de 3. El tiempo que... de carga, digamos, ¿no? O sea, es la eficiencia. El poder que tiene el conjuro. Pero también la velocidad con la que lo hacemos. Nos demos en rango ahí a ver qué está haciendo. Vamos a hacer el de 7 otra vez, ¿vale? No, 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 no. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sál, sal ahí! Me quedan los tarros, eh. Me quedan a la mitad. Me quedan a la mitad. Está golpeando al aire. Está, tío. Ahora. Me está, me está mirando que lo trae. Ahora no me da tiempo a hacer un... un autocho. Estoy mapando los rayos. Aquí me han enganchado a todos. Y ahora me curo mientras. Muño celestial. Ya lo sé. Vale, hemos pillado más o menos el rollo ya. Mantener la distancia. Seismo. Me he quedado. Me han enganchado. Me han enganchado poquito. Pero me han enganchado. Me han enganchado poquito. Y ya te funde. Tío, las estalachitas estas están puestas para joder. Me han enganchado poquito. Quedan cinco chocolates. Un caramelo. Me han enganchado poquito. Me han enganchado poquito. Un rollo sacro. Venga, chavales. Ayudadme aquí. El rampo no está bajo aunque sea. Tensión, tío. No. Tensión, tío. No puede esto. Tensión, tío. A ver si tenemos suerte, a la rueda también la vamos puliendo un poquito, si lo veis. Pero no quita que en un ataque de estos me enganche y me funda. El problema es que no veo. ¿Veis? Me queda 300, me engancha con una de esas y ya me detiene listo. Pues algo más vale alargar un poquito el turno si hace falta. Me va a estar enganchando con todas. Queda uno. Lo último. Bien. Lo he logrado. Mi propia madre no lo consiguió. Pero yo he superado la prueba de la realeza. Tuve suficiente coraje. Pero yo he superado la prueba de la magia. Yo he superado la prueba de la magia. ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! Aquí. Ya no lo he asustado. Un poco. Lo que hace que la magia se está desbordando. Eso es lo que hace que el cuerpo de la magia se muestre. Seguirá que me caiga. Pero esto es... ...el signo de la reina. Esto es... ...el signo de la reina. ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de la madre! Ahora vamos a hablar con la reina de... ...la madre de... ...de Ángela. Vamos a hacerlo rápido. No va a salir aquí. Vamos a llamar a... ...Flamby para ir directamente a... ...al castillo de Altena. Evitamos el pasillo de enemigos. Es difícil, ¿eh? Lo he dicho. La verdad es que no... Es difícil, difícil no. Pero... ...complicadamente sí que era un poco. Me ha gustado. Nada que ver con... ...el padre... ...de Durán. Que me costó un turno más. Pero... ...que era más... ...más sencillo. A ver, Falco... ...o que nos topamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Falco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esperar a que Falco supere su prueba! ¡Vamos! 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 Ahora, toca la esfera de la sabiduría. Hace vuelto la esfera de la sabiduría a su antigua gloria. La leyenda de Altena cuenta que permitirá obtener los poderes que el maestro Grand Crocs desarrolló a la clase 4. Ángela, estoy muy orgullosa de que seas mi hija mía. Yo creo que pienso que sea tu madre. ¡Pase lo que pase, has de saber esto! Es la legítima heredera del trono de Altena. Enorgüece de tus logros. ¡Vamos! ¡Sí, lo haré! Tengo que hacer disculpas, tengo que hacer algo, disculpas. Recuerda que este siempre será tu reino y tu hogar. Regresa con nosotros, Ángela. Amor mío. ¡Suscríbete! Ángela... Mi hija... Con esta esfera de la sabiduría, podré alcanzar la clase 4. No, pero... Bueno, que nos eso... Me? ¿No? No. Sabes. Solo voy a sertro. Lo que das,'t todo fue que se le podría hacer. Quiero ser tan interesante. También nos pudo ayudar. Si la razón de escuchar sí... No te pasa ni qué no te pasa. No te pasa nada. ¡Suscríbete! No te pasa ni qué no te pasa ni qué... No te pasa ni qué no te pasa ni qué en la кли. Pues ya tenemos a Ángela y a... Hostia, mira, entre puntos mágicos no habían quedado. Ángela y... Y Durán con su esfera. Nos queda... Es el turno de... De Falco. Pero esto será en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, de dar a like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!